Juega la selección contra México aquí en el Estadio Kempes y Di Bala, que es Paulo Di Bala, que es de Laguna Larga, provincia de Córdoba él tiene un club de sus amores y es el club que lo vio nacer, Esportivo Laguna Larga desde allí le mandan los saludos y lo hacen a través de Bien de Córdoba los chicos de las inferiores, porque él ayer cumplió 25 años y por supuesto todos quieren que el regalo sea el triunfo aquí en el Kempes y con eso nos vamos a la pausa ahí está el saludo, mirá que lindo ¡Digüe un saludo, Pablo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Pablo! ¡Que lo cumpla feliz! que meto muchos goles y que veo en la Argentina que montaría alguna vez cuando se me acción argentina y haciendo un cariño para Pablo Di Bala le mando muchos saludos a Pablo Di Bala y a Pablo Di Bala feliz cumple le mando muchos besos, él cumple y nada más ¡Alegría que yo me conoce lo de aquí y nada! ¡Me mando muchos abrazos y besos! No sé, que me gusta Pablo Di Bala y le mando muchos besos a él me siento alegre, me gusta y le mando mucho salud y muchos besos a él a Pablo Di Bala y le mando muchos besos a él ¡Hoy ya siento mucha felicidad por Vete! Es el mejor jugador de Argentina y también el juguete tiene que ser mejor jugador de Argentina Nada, que la extraño mucho quiero que me regale la jeravera de Argentina y sueño jugar muy bien como él No sé, siento que uno me emocione y espero que cuando sea grande que pueda jugar así como él así de bien y jugar en la selección Me gustaría conocerlo y hacer una foto en ponerlo Me gustaría jugar en la selección y hacer todo lo que le gusta a él Gracias por estar en nuestro grupo Yo estoy alegre que fue bien que sea la campeón y que le mando muchos saludos y que va a ser muy lindo el cumpleaños No sé, algo, una felicidad que podemos ver en la joya y me gustaría jugar ahí en la selección El primer feliz día a Pablo se mando mucho beso que quiero ver entrenar y que salga campeón Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo